Playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mamá Playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mamá Playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mamá Playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mamá Playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mamá Playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Mamá La playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Mamá La playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Mamá Playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mamá Playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mamá Playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mamá Playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mamá Playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mamá Playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mamá Playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mama Playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mama Playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mama Playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini, mini, mama Playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini, mini, mama Playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Mamá La playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Mamá